Música Cada vez que ves una nueva planta o árbol en alguna rambla o parque de nuestra ciudad, detrás de ella hay una historia que comienza en el vivero municipal del Parque Ecológico. Música Estamos en el Parque Ecológico, un predio municipal. Soy encargada del vivero municipal, que es este que estás viendo. Son seis empleados y conmigo siete. Algunos árboles les damos vida a nosotros, plantamos la semillita. Cuando está en altura así más o menos, los pasamos a los macetones grandes. Demora un promedio de tres años, algunos cuatro. Y cuando son árboles que están en condiciones, van a la calle. También algunos se consumen acá y otros se compran. Van al, cuando hacen los pedidos, los vecinos a la puerta de la calle. Música Hay un banco grande de madera y ahí plantamos las semillas. Supuestamente todos se plantan en invierno. Tenemos que ponerle un nylon para que la helada no la queme, porque acá te quema todo. Eso se hace con los árboles. Y las plantas que son arbustitos, se ponen semillas en cajones. Y lo metemos al invernáculo, para que ahí el calorcito brote, quede más rápido, digamos, la planta. Si yo la dejo acá reparada, me demora un mes. Lo regamos todos los días y después, así como los ves acá, cargamos los cajoncitos y se los llevan a plantar. Lo lindo es cuando a las siete de la mañana, siete y media entro, respiro y ya me da salud y vida. Música Música Música